Bueno gente, antes de empezar con el video solo quería darle un poquito de crédito a mi compa Grady Él ha sido el que ha tenido la idea, bueno el crédito completo se lo lleva él porque él nos ha animado a jugar Randonautica Ya que su canal es de misterio, terror y todo este tipo de cosas Y como que encajaba muy bien en su contenido y me animé a intentarlo y nos salió un directazo el otro día Llegamos a más de 40 mil personas porque jugando Randonautica nos pasaron cosas muy raras Pero pues quisimos también mostrarlas aquí en Youtube Así que pues nada, aquí les voy a dejar la primera parte, la segunda va a ser en su canal Así que abajito tengan el link para ver como se acaba pues todo este desmadre Y pues si les gustó el contenido, si les gustaría que hiciéramos más Randonautica Por favor comenten y dejen su like que eso nos motiva a seguir haciendo este pedo Y pues nada, disfruten del video ¡Gracias! 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 Ya tengo nuevos amigos, ¿verdad, Grady? Nos está siguiendo el pana. Es este, güey. Güey, qué pido. ¡A la verga! No, no me voy a acercar. Güey, estaba en la caja. Bueno, Chato, ahorita vengo. Voy a buscar un soporte para ustedes, porque ustedes se merecen la mejor posición. A huevo, a huevo, a huevo. Y pues ahí platiquen conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué platicamos? A ver. No sé. Tenjas, Vic. Ten, su chat es de él. Cuento otra vez. ¿Me pones bien? Es que estás guapísimo. Chat, ponen el chat si piensan que este güey está guapo. Bueno, Dios mío. Sí, me pones muy nervioso. ¡Cachondo! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Están bien? Él les hizo mierda. Ok, chat, va. Primeramente, hablando así bien y todo el pedo, les voy a demostrar y les voy a mostrar cómo es el pedo de Randonautica para las dos personitas, las dos estrellas, ¿va? Básicamente es una aplicación que se llama Randonautica. Ustedes lo pueden goglear y todo el pedo. Me vale verga que se vea la dirección porque pues nos vamos a estar moviendo y pues ni modo que llevamos en una HIV, ¿va? No vengan. Pero no vengan, o sea, no vengan. No se arriesguen. Se supone la aplicación, aquí está y todo el pedo y tú le das aquí en la pestañita y le das en Bot, ¿ok? En Bot te va a abrir una cuestión parecida a esta, ¿ok? ¿Necesitas internet? Pobres, absténganse, ¿ok? Le das en el mundo y así y te manda que si quieres entrar en anomalía, en vacío, en no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, ¿ok? Le das en vacío. Bueno, normalmente yo le pico vacío. ¿Por qué? Porque se me antoja. Y después dice anu o temporal y le pico anu, ¿por qué? ¿También se te antojó? También se me antojó un anu. Inga tú. A ver, ¿ok? No, ¿no? Dice encontrar ubicación y todo ese pedo y ahorita en breve pues nos va a estar arrojando algo que es eso que nos arrojó ahorita, ¿ok? Estas madres ya lo abrimos, dice ahí, ver con Google y la chingada y es una dirección, ¿ok? Si este punto está en propiedad privada, no traslase, ¿qué dice? No traslase. Nunca ingrese en áreas. No pasemos a propiedad privada, básicamente. No ingrese en áreas privadas como trenes, ferrocarriles, zonas restringidas, absténgase. No ingrese a propiedades vacantes. Siga sus leyes y regulaciones locales y estatales, ¿ok? Básicamente te está diciendo no seas puto y ya está. Aquí está. Nos está mandando exactamente a esta dirección. Podemos ver la calle y todo ese pedo y pues vamos a visitar la calle, ¿ok? Va, vamos a darle. Chingue su madre. A ver. A la virga, a la virga. Aquí vemos una zona bastante interesante. Ya llegamos. ¿Qué es esto, güey? No sé, vi un terreno muy raro. ¿Hay alguien ahí en el carro? No, no hay nadie. Ok, empezamos a hacerle a la mamada, chat. Nos mandó a un lugar muy extraño, muy raro. Es que se pasa de verga esta aplicación porque no te manda a un parquecito donde está lleno de luz y un paro y así. Eso es lo chido. Oh, mira, ahí hay un lugar muy extraño. Bienvenidos a Randonautica. Ey, porfa, no nos roguen. Porfa, porfa, si ven esto, no vengan a robarnos. Primer lugar. Un mirador bastante curioso. Está chido ese lugar. ¿Cuántos likes para que te subas a esa especie de flato raro? No, esa es una fuente. Ah, bueno, esa es una fuente. Ah, bueno, eso tiene más sentido. Pero digo, no sé, en mi ciudad las fuentes tienen agua. Pues es un buen lugar, ¿eh? ¿Cómo puedes fumarte con sus huevos? A ver, chaparrita, me toca. No mames, chaparrita, espérate. ¿Cómo lo hiciste? ¡Huevos! A ver, chaparrita, espérate, espérate. A ver, chaparrita, espérate. Con mi pito. Me voy a caer. Puse el pito y hice eso. Chat, ¿alguien puede venir a ayudarnos? ¿Cómo lo hicieron? Yo quiero, güey. No mames, me dejaron aquí abajo. Pues yo creo que ya fuga, chat. Digo, aquí ya no se ve nada más relevante. Pero estuvo chido ese lugar. Miren, acá es como un parque, pero está todo muy vacío. ¿En serio te dio miedo? ¿Qué te dio miedo? Es que no me da miedo los lugares, güey. Me da miedo que salga un pendejo loco o algo. ¿Y qué nos va a hacer? No estamos haciendo nada malo. Pero el loco va a decir, hoy es mi casa. El loco no va a decir, oh, no están haciendo nada malo. El loco va a decir, ah, humano. Va a decir, un malo. ¿Hola? ¿Un loco o un caníbal? Oh, bienvenido. ¿Gustan algo de tomar? ¿No te imaginas que sea un loco hospitalario y nos meta a su cita? Así de, hola, muy buenas noches. ¿Me presento? ¿Quieren un poco de meados? ¿Para llevar o para comer aquí? No mames, estás pendejo. Vamos a jugar no mames. Ok, ya nos mandó la siguiente ubicación. Parece un parque. Ok, ya está. Vamos. Ya está. Nos marca cinco minutos para la siguiente, amigos. Venga, vamos a darle. Segunda parada de Randonautica, Chad. Vamos a darle. No mames, aquí nos van a robar a la perra. O irán nuestros gritos. Pues no sé. Pues mira, hay una carnita pesada ahí. Así que eso es bueno. Si nos pasa algo, pues tenemos una carnita. Ay, no. Mi lámpara está fallando. No mames. Está todo oscuro, Chad. Miren, no hay ni una puta luz. ¿Vas tú adelante, amigo? Sí, sí, yo carreo. Yo quiero hacer el sándwich del escuadrón. Mira, tú adelante, yo en medio y Greedy atrás. Así que siempre agarro el de adelante o el de atrás. El del medio siempre sale vivo. No mames, esta es la vida real. Seguramente, yo si fuera un ladrón por el mame, agarra el del medio. Solo para romper escrúpulos. El ladrón va a decir, que cagado. El del medio anda bien asustado. Vamos a agarrar nomás a ese. No mames, Chad. Mira. No mames. Aquí nos va a salir un payaso. ¿Por qué no hay luz? O sea, entiendes. No sé, güey. Yo pensé, digo, pues todos los parques. No mames. Es que neta, miren. No se ve ni la mierda. 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 Ok. Bueno, hay que patrullar rápido. Vamos en chinga. Pero pongan atención. Pero pongan atención. O sea, ¿por qué? Porque recuerden. Para los que no sepan, en la aplicación. La idea de randonautica, al menos la que yo he visto que la gente sigue. O lo que he visto en redes sociales. Básicamente que el concepto es que cada lugar que visites, pues dejar algo. Nosotros realmente no hacemos eso porque no tenemos cosas que dejar. Eh, oigan, miren. Eh, oigan, encontré un cuerpo. ¿Te imaginas? Foquéalo. Ok. Ok. Sonó algo otra vez. Yo quiero ir en medio. No agarra nunca. Al de en medio. Aquí entre las plantas no hay nada. Güey. No mames. A ver. Ah, caray. Ok. No toques mierdas, Greedy. No agarres mierdas. ¿Qué? Qué chingado. ¿Qué es esa mamada? No. A la verga. A la verga. Güey. Greedy tiene celular nuevo. Tengo cel. Venga, tu madre. Me lo llevo. Pues sí. Cálalo, cálalo, cálalo. Cálalo. Trae pila. Trae pila. Sí. ¿Sí son las 11.27? No sé. ¿Poggers? ¿Nos vemos con celular nuevo? Poggers, güey. Trae la bolsa por si acaso. Sí, eso contamina, amigo. Sí, sí, sí. Ok. ¿Pero dónde lo encontraste? ¿En qué parte? Porque a lo mejor hay otra cosa. Ah, ok. Bueno, hay una... Ah, no, es una piedra. Seguirá en una bolsa. ¿Qué chingados? A ver, checa la galería. La galería. Me está diciendo... No mames. Yo no sé cómo checar esa mamada. Tiene rastreador esa cosa. ¿Tiene cámara esta mamada? Hay que sacarnos una selfie y dejar el teléfono ahí, güey. No, dice select, select, aplicación, cámara. Vámonos a la mierda. A lo mejor hay otra cosa. Güey, encontramos un puto teléfono. Eso es lo mínimo. Yo creo que podemos encontrar al dueño. No, yo no quiero... Yo no quiero encontrar al dueño. No, yo sí quiero, yo sí quiero, ya. Yo lo voy a borrar. Ok, pero... Me da curiosidad. O sea, checa. Ahorita en el carro hay que revisarlo, hay que revisarlo. Ok, vamos. Uno y lo revisamos. ¿Tendrá Spotify? ¿Qué canción es hoy? ¿Nadie se va? ¿Qué viene en puertas? Apúrense a la verga. Güey, estamos grabando como robamos. Básicamente. No, pues estaba tirado. Estaba tirado. No tenía dueño. Apúrense a la verga, yo. ¿Qué coño es? Hay un cementerio. ¿Esto es un cementerio? No, no, no. Es como una cancha. Igual chequen en este tipo de spots. Te va a salir una ardilla rabiosa. No, una puta tarántula. No, esta no es una de tarántulas. Si estuvieramos en un terreno, ¿qué es? Quizás. Qué random estuvo eso, güey. Y justo, chat, la aplicación salía una foto. Sí, o sea, siempre que... Pues yo al menos los videos que estuve viendo siempre, donde la imagen de Google Maps sale, o sea, ahí es donde la gente suele poner cosas. Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, no sé si tú checaste la imagen, pero me imagino, pues era el centro de la plaza. Sí, sí. Digo, es inteligente poner algo ahí. Ahorita lo checamos, chat. Sí, ahorita checamos el celular. No, si nos rastrea... No, probablemente antes de llegar a la... Antes de llegar a la casa lo vamos a tirar. Esa madre no nos la vamos a quedar ni de pedo. No, estás pendejo, te mudas. No. A ver, por acá. Las bancas. Pinches nenas. Qué aburridos que son. No, mames, si voy a otro celular, no lo... Güey, yo también quiero un celular. Son culeros. Güey, pero es una plaza muy rara, o sea, está todo oscuro. Y todas las plazas tienen iluminación. Ok, mira, está abierto los... ¿No quieren entrar a los jueguitos? Oh, mira ahí, ese castillito. No, yo... O sea, para tomar alcohol, pero para lo demás... A mí me mames. No, mames, aquí está el dueño del celular. Es una casita, güey. Métete, por favor. Barca, métete. No, tiene que tiene candado. Está muy perra este perro. Está muy perro, no. ¿Qué hay ahí? Pasó malos ahí. Métete, métete. No, mames, desde aquí veo un vanish, güey. Dale Shrek. Sí, son como productos de limpieza. Exacto. Allá al fondo se alcanza a ver cosas. No sé, pero sí están muy extraños. Es como un castillito. Aquí está la princesa. No, mames. Esta madre sí se ve que aquí hacen los rituales y la verga. La aquí me trepo hasta arriba. Vas. Había una cara. Dicen que había una cara ahí. Vienen a saltarnos y me quedo yo aquí y ustedes corran. ¿Y había una cara? Allá atrás. Ahorita vamos. Ahorita vamos, chat. A ver, ¿vieron la cara? ¿Cuál cara? Dicen que había una cara. ¿En serio? ¿Vieron una cara? Al fondo. Ahorita regresamos, pues. Pues yo creo que simplemente el efecto, quizás. Ah, me caí. Hola, verga. ¿Qué pasa? Hola. Espérate. No me grabes, pendejo. No, te estoy grabando la cintura hacia abajo. Dios, qué cuerpazo, bro. Puta madre. Bueno, nos quedamos sin roomie. Ahí te ves. Ayúdame. ¿En serio? ¿Es en serio que sí te atoraste? Puta madre. Es pendejo. Espera, ya puedes dejar de grabar. Ahora sí no estoy bajo control. Dicen que hay una cara ahí. ¿En serio? No sé dónde. ¿Y lo estás haciendo bien? Sí, sí, sí. Acá arriba no hay nada. A ver, la luz está difícil encajar. Es que aquí hay como una cobertura. No, no se ve nada. No hay nada, pinche imbécil. Vámonos. La gente decía, hay una coca y una sal. Ahí vive alguien. Lo estás despertando, güey. ¿Qué haces? ¿Qué haces en este lugar? Naches. Güey, sale un enano. No mames, me cagas. Pues nada, hay que darle vuelta rápida. ¿Y si hay otra cosa? No, estás pendejo. Vamos a otro lado. Güey, encontró un puto celular en la nada y no quiere buscar más. No, vamos a otro lado. No, pero pues a lo mejor hay más cosas. No creo. Tuviste un barro de suerte con el celular, pero ¿qué tal si alguien escondió algo más? ¿Quieren ver la galería y todo eso? Ahorita que ya estemos en zona segura, o sea, en el carro. En la zona. Bloqueado. Vamos viendo el borde. Hola. O sea, ya que estemos en el borde, perdón, en esa mierda ya. Ok, vamos a checar el celular, Robich. Vamos a verlo rapidito, Mau. A ver. Tiene cámara. Eso es muy raro. Miren. Tiene camarita. Ahí estoy yo, miren. No, ojalá, ojalá tomamos una selfie. No tiene frontal. A ver. A ver. Esto es como una selfie porque podemos... Jalo, 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 jalo. A ver. Puta madre. Tiene flash. Eso, mamona. Oh, ya es el fondo. Amigos, ya está de fondo. Miren. Este teléfono lo van a poder encontrar. Vean eso, güey. Ok, 1139. A ver. Tiene WhatsApp. ¿WhatsApp? Bueno, ahí sale. Te damos la bienvenida a WhatsApp. Pero está vacío. Literalmente no tiene... Descargando WhatsApp. No, no, no. Ok. No tiene contactos. Por dos, por dos. Como pueden ver, aquí sale. No tiene ningún contacto porque ustedes dirán, llámale a un contacto. No tiene ningún contacto. Ok. Tiene llamadas. Tiene dos... No mames, tiene dos llamadas de un número sin identificar. Desconocido. Sí. Espera, pero tiene más llamadas. Son todas las llamadas perdidas. Oh, la madre. Tiene llamadas de ayer, de antier. Ok, entonces el celular lleva un buen rato ahí, eh. Está esperándose recogido. Y son llamadas constantes. No contestes. Qué chingados. No, no, vete a la verga. No vayas a contestar. Ok. Aquí es cuando morimos. Ok, nos acaban de marcar. Déjalo así. No, no voy a contestar ni de todo. Lánzalo ya, destruyelo, quémalo. No, vete a la verga, no. Quémalo. Quémalo. Ok, ok. Ok, creo que lo vamos a... No les voy a enseñar el número, pero sí dice... Cuélgale de nuevo. Le sale a la persona que lo está rechazando, ¿no? ¡Le marcaste, pendejo! ¿Yo le marqué? Sí. ¡A la madre! No, pero el número es identificar. A ver, márcale. Güey, ¿neta sí lo vamos a marcar? Pues sí, nos marcaron. Que nos diga, tienen tres días de vida. No, vete a la verga, no, no juegues con eso, güey. Yo soy bien culón. ¡Le marcamos, en serio! Ok, le marcamos. Yo no quisiera. No, yo no me animo, yo no me animo. ¿Tiene altavoz? Sí. ¡Munca es! ¡Munca es durísimo! ¿Hola? ¡A la verga! ¡Tira a esa madre! ¡Güey, güey, 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 güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vete a la verga! ¡Ten y me lo lanza! Güey. Yo no lo quiero. A la... ¡A la...! Güey, lo regresamos. No, 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 no lo tires. Espérate. ¡No! No, nada más le quitamos el chip. No, mames. Pero lo pueden rastrear. Chat, ¿cómo? Vato, acabamos de ser partícipes de una violación. Quítale, quítale la pila, quítale la pila. Quítale la... No sé cómo quítale la pila. ¡Güey, no sé! ¡Ya, ya, ya, ya! Güey, 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 güey. ¡Está volviendo a marcar, güey! ¡Quítale la pila, no! ¡Quítale la pila, quítale la pila! ¡Quítale la pila! ¡Quítale la pila, perguiça! ¿No se estaba marcando de nuevo? No, ya. No, ya, ya, ya. Ya se acabó, amigos. Güey, ¿cómo van a rastrear un chocho de esos? ¡No, mames! ¡Ah, perra! ¡Qué pedo, güey! No, güey, no sé. ¿Si ya nos vamos a dormir? Sí, dormir. ¡Ya me dio merito! ¡A mí también, güey! ¡Su puta verga! ¡Chingate esa, güey! Ok, una en el chat y vamos en otra ubicación. ¡Chingue su madre! ¿Quieres más? ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ah, no, no! ¡Duro! Nos va a estar esperando el cabrón de la llamada. Sí, tómale una pinche foto a las placas ya para que nos cargue la verga bien, güey. Le mando un video con nuestra dirección. ¿Y si el cabrón de randonautica? ¿Qué? ¿Veloz este? Oye, oye, oye. Si es un cabrón de Monterrey. Aguanta, 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 aguanta. Sí salió un número, no decía desconocido. ¿Tendrá WhatsApp? Quieren hablarle. Pues podemos abrir el WhatsApp. A ver. Pues el WhatsApp, no tenía WhatsApp instalado. Pero a ver. Ah, pero... O un SMS. Anda, un mensaje. Mándale un SMS. ¿Ya lo apagaste? Dile quién eres o no sé, güey. Ok, vamos en otra. Vamos a otra. Vamos a otra ubicación. Ya, la verga, si nos va a cargar el pito, pues que nos cargue bien. Hola, a ver, hay que meter un número. Ajá, por eso. No, agrega el número que nos marcó. Ajá, mételo en WhatsApp. Y ponle, agrégalo como, no sé, ponle, no sé, número o... No, pero para iniciar WhatsApp necesitamos meter uno de nuestros números. ¿Por qué de nosotros? Porque pues necesitas tener un número para poder. Claro, el de ese. El de él. O sea, el de ese celular. El de ese celular. What the fuck? Acaba... Ok, no, toma. Acaba de llegar un mensaje a SMS, güey. No sé si es algo de como de tu saldo está vencido. Decía algo de no le hubieras algo. No le hubieras hecho caso a tu amigo y te hubieras metido al parque solo. ¿Qué carajos? ¿Nos hubieras divertido? Nos hubiéramos divertido. ¡Güey! No, ya. Vete a la verga. ¿Qué carajos? Vete a la verga, güey. Güey, enséñalo, 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 enséñalo. No se alcanzan a ver, chata. A ver, pero léselos. ¿Pero cómo se prende? No le hubieras hecho caso a tu amigo y te hubieras metido al parque solo y nos hubiéramos divertido. ¡No, mames! No, vete a la verga, ya. Ya no quiero jugar. Ya, ya, ya. Ya no quiero jugar. Ya no, ya no, ya no. ¿Alcanzan a ver, chata? Es que no se ve. ¿Qué pinche enfoque tan culero? Pues sí puede. Es un puto celular de... Te mando una nude, ¿no? Ok, ya. Ok, yo ya no voy a jugar a esta madre. A ver, léelo. No, no, no. Vámonos a la casa, güey. Vámonos a la casa. Estaba temblando la mano bien cabrón. No, mames. No, ya no voy a jugar a este. Ches, lo leo. Ya no voy a jugar a este pedo. Dice, gracias por jugar a Randonautica. Ya tengo nuevos amigos. ¿Verdad, Grady? ¡Verga! ¡Pero güey! ¡Se ha corrado contra ti! Pendejo, pero espérate. No, mames. Ten a la verga, güey. Mira eso, mira. Güey, está hasta bien escrito, güey. Es el nombre de Grady. Ok, comprobamos que es alguien de... Es alguien que te conoce. Me está temblando la mano. O nos conoce. Bueno, te conoce. ¿Y por qué a mí, pendejo? Yo nada más los estoy llevando. Randonautica es tu rollo. ¿Yo qué? Ahorita llego y juego a Micram. Es alguien que te sigue a ti. Que te sigue a ti. Güey, no sé quién eres. No sé quién eres, pero... Pero yo no le hago al verga. ¿Él tampoco? Él sí. Él sí yo tengo a la verga. No putas mames. No, neta, güey. Eso está mal. No hagas eso. Ya me dio miedo. Pinche extorsión cul... Ok, siguen llegando mensajes. Ahora sí es un anun... ¿Sabías que siempre me han gustado los carros? Ya, quita esa mamada. Ya, a la verga. Apágalo, apágalo, apágalo. A ver, apágalo. No, no, ya. Ya, ni lo leas, ya. A la verga. Ya es mucha perrada. Dice un amigo. Amigo, ¿tienes registrado tu número en la aplicación? A lo mejor por eso sabían. ¿Cuál aplicación? En Randonautica, supongo. Ah, vete a la verga. Puede ser, puede ser. Pero eso tiene más sentido, güey. Que tu número está registrado. Mi cuenta, mi cuenta, mi cuenta. Así se llama Graded. Sí. No voy a decir el correo, pero sí dice Graded. Ok. Pero deja eso, Randonautica es de Estados Unidos. ¿Qué nos va a venir a trolear aquí a Monterrey, güey? Es lo que yo digo, no tiene sentido. Y aparte, según yo, mientras más juegues, más cabrón se pone la cosa. Se supone. No mames, ¿qué nos va a poner ahora? No mames. No, ya, fuera de pedo. Nos aventamos una más. ¿Quieren ir? Yo quiero una más. No mames. Una más, una más, una más. ¿Sí o no, chat? Te van a... Güey, acaba de... Pero, pero, o sea, neta. Investigar y nos vamos a la verga. Una, pero hasta que encontremos algo. Va. Porque yo tengo la teoría, yo tengo la teoría de que también, o sea, no te van a mandar a la mera sopa. Te van a hacer pendejo un rato y luego te van a mandar algo chido. Jalo. Va. Digo yo. No sé, usted... Es que no entiendo cómo funciona randonáutica. O sea, esto me acaba de sacar mucho de pedo. O sea, fue de las primeras cosas... Muy raro. Es que estaba en el centro de la plaza, o sea, era muy obvio. Muy obvio. Estaba muy raro. Y quería que lo encontraran, porque pues si alguien lo pone ahí es de nuevo. Pero para que lo... O sea, lo podías haber encontrado... La camioneta blanca dice que nos está siguiendo, dice el Josh. Se acaba de estacionar una... Vete a la verga. Se acaba de estacionar una al lado de nosotros, o sea. Y no es mame. O sea... Ya. Vámonos a la verga. Igual nos la picó, pero... No sé. No sé, no tengo idea. No sé, no vamos a jugarle al verga. No, yo ya me voy. Yo ya me voy a la verga. A lo mejor pura mamada. Nos están haciendo stream sniping y nosotros... Pero es una farmacia. ¡Ah, es esta, pendejo! ¡No, ve! ¡Es esta! Está siendo bien pendejo el vato. Güey, es esta. No sé, güey. Güey, no mames. ¿Por qué dijeron eso? No le voy a tener culo a cualquier camioneta blanca. Sí, cada camioneta lo que vas a hacer como... O sea, como lo de bocho azul, bocho amarillo. Ahorita me la van a deber, amigos. Y van a dejar todos los pinches follow. No, sí, ahorita. Ahorita somos para allá. ¡Quita la verga! Güey, hay otra pico para acá al lado. Está este güey... Güey, nos está cambiando, güey, verga. Nos está siguiendo el vato. Es este güey, pendejo. No sé, es que güey, ya vi un chingo de camionetas y no sé cuál es cuál. Es esta, es esta. Está apagado, Chad, y no tiene batería. Es esta, güey. Güey, neta, nos está pasando... Se está pasando de verga. Me quiero estacionar y se estaciona al lado, güey. Es esa, dice. ¿Es esa, Chad? ¿Seguros? Ok, siguiente ubicación. ¿Ya la tienes puesta? Ya la tengo puesta. Uy, amigo. Vamos en camino. Vamos en camino. Última ubicación, Chad. Venga. Entrabas en una calle un poco extraña. Es por aquí. Y más que extraña... Oscura. La ubicación la marca aquí abajo. Ya dices. Sí, ¿no? Ya. O sea, ya... El GPS marca que es aquí, pero... Pero... Observen... No, no, no. Observen esto. Es aquí, güey. Literalmente es un parque... Es como un parque que está hundido. A lo que venimos. Chinga su madre, Chad. Ok. Ok, teléfono rojo. Hasbic, tú lo vas a traer por si acaso. ¿Para qué no? No, y si me ataca a mí. No, ok, pero no importa. Tú tráelo. Tú tráelo. Es un ritual. Se llaman los tres reyes, amigos. Sí, este güey quiere hacer rituales. Y la verga yo no voy a hacer ni madres de eso. Yo voy a estar durmiendo bien, a gusto. Ok, no sé si alcanzan a ver allá, amigos. Pero hay un puto puente. Like y nos metemos... No, ahí se va a ver. Like y dormimos allá. No mames. ¿Te imaginas que ahí está el cabrón? Ok, vamos a hacer un puente. Los videos que subamos tú y yo llegan a ciertos likes. No sé, tú ponle un like. Nos metemos allá abajo. Y acampamos ahí. Van a morirse. Ok, gente, aquí hay poquita señal. Pero, 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 pues entiendan que... No, no, te voy a poner un puente así que no sé. No mames, amigos. Va a haber gente ahí. A ver, espera, me quiero acercar solamente. No voy a entrar, pero me quiero acercar. Culos, culos, venga. ¿Qué? 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 Es la una de la mañana. Chad, es un puto puente. Y hay una luz. Hay una luz en el puente. Culos, culos. ¿Qué? Hola, verga. Nos mandó aquí, güey. No, no, no. ¿Por qué corren? Ey, ¿por qué corren? Ey, no hay nada. Ey. No, no sean llorones. Es que dicen que la ubicación la marca ya, pero, pues yo quiero ir allá. Chad, vean el squad stream y avísenme si Grady encuentra algo. No, güey, güey, güey. Oh, allá hay ropa. Hay jeans, güey. No. Oh, allá hay ropa. Hasby, Hasby, házby, házby, házby. Ándale. Ok. Se supone que aquí me estaba mandando la cosa esta. La random. Pero, pues, no veo nada. Y el chile ya me está dando culo. Esos güeyes van juntos, güey. Yo estoy solo. No mames, loco. Güey. Ok, yo ya me voy. ¿Qué mierda? Ok. A ver, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. No mames, no mames, no mames, no mames. ¿Dónde están estos pendejos, güey? Pues corremos. Güey, yo corro bien, verga. ¿Qué? ¿Qué? Hay un túnel ahí. Güey, aquí es el lugar. ¿No has visto? Ya, no, no. Vámonos, 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 vámonos. Ya, 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 ya. Chat. Revienten bien, cabrón, este futuro video a likes. Y vengo aquí abajo. Y huevos, vas a venir solo, pendejo. Vamos a venir, vamos a venir. Culos. 10 mil bits y me meto allá abajo. 10 mil putos bits y me meto allá abajo. 10 mil bits y me meto allá a la verga. Y me avisan si los donan. Vamos. Venga a la verga. Acabo de encontrar una cajita. ¿De qué? Ya vamos. ¿De qué? Venga, lo voy a ir a la cajita. ¿Dónde, pendejo? Ya, güey, estaba súper obvio. No mames. ¿Dónde? Ahí en las ejercicios, güey. A ver. Oigan, se me cayó el chupetín del carro. No, alúzalo. Güey, qué pedo. ¡A la verga! Minche caja toda jodida. Me está temblando la mano, güey. Güey, me está temblando la mano. Me está temblando. A ver, espera, espera. ¿Dónde? Parece es vibrador. ¿Dónde, dónde? Hay que ver si hay más cosas, idiota. ¿Dónde? La imagen la tomaron de aquí, o sea, en el GPS sale. Y aquí me la pusieron, güey. Dile a Barca que le baje de huevos. No. Chingada madre. Chequen, chequen bien. Si había una puta caja, puede haber cualquier cosa. Juan dio los 10... No mames que los dio. Güey, Juan me dio 10 mil bits para meter abajo del puente. Se la pelaron. Juan. Se la pelaron. Se la pelaron. Juan, amigo, muchas gracias por los 10 mil bits. Me voy a meter. Yo soy un hombre de palabra. Yo me voy a meter ahí abajo. Trae ese palo, trae ese palo. Juan, eres una puta perra. Vamos a entrar ahí. Ok, aguas que aquí está goteando cabrón. Ok, ya, ya, ya. Así mueren las personas. Con cuidado. Mi mamá también me va a regañar. Güey, no. Hay un chingo de piedras, cuidado. Vamos a mover, coño, que se va a derrumbar esto. Oye, estamos al centro del puente. No, váyanse. No, espérense, espérense bien. Ok, miren. Aluminio. Ya, parca. No, espera, aluminio. A ver, no, no, pasa, pasa, pasa. Parca. ¿Qué? Llega al otro extremo, llega al otro extremo. Sí, sí, pero vengan, vengan. Vengan, culos. ¿No? No, yo, yo. No me dejes. A la verga. Bueno, son dos de la mañana y estamos abajo de un puente. Sí, fuera de mamá. Vengan, culos. Parca. Ey, no, no, no. Yo doy un buen servicio. Diez. Otros. Otros diez y me quedo a dormir aquí. Ey. No me dejen, culeros. Ey, pero no hay nada. ¿Tú vienes? ¿Quieres cinco mil bits? No, no quiero cinco mil bits. ¿Quieres cinco mil bits? No, ya vámonos. Güey, ¿te pasas Minecraft todos los fines de semana? Y no tiene nada que ver. ¡Greddy! Puta madre. Bueno, amigo Juan. ¿Qué te parece si tú y yo venimos aquí? Bueno, tú y yo y estos vatos. Literalmente, pues, aquí ya topa el puente. Porque aquí arriba es una autopista. Estamos abajo de la autopista. Nada, aquí abajo. Aquí hay unos túneles. Ahí veo ropa. Eso negro de ahí es ropa. No la pienso tocar. Por seguridad. Aquí les digo que está este tubo extraño. Que es como un drenaje, supongo. Y por aquí debe pasar el agua. Es un sistema de... De agua muy cabrón. ¡A la madre! ¿Te imaginas unos pies ahí? ¿Qué? Unos pies ahí estaría cabrón. Bueno, ya. No, está... Está bueno. No te voy a mentir. O sea, está chido el lugar. O sea, yo me hubiera encantado encontrar así como... Una cama. Una lámpara de esas de gasolina. Estilo... Guerra Mundial. Una televisión antigua. Una extensión conectada. Encontramos a Michael Jackson bailando. Encontramos el clitoris. Encontramos el clitoris. Sí, sí, entramos. ¿Y qué tal? Pues ya estábamos adentro, pendejo. Se ve chido, pero no. Fuimos a hablar de la luz. Está chido. ¿Nata? Había como un tubito. No, no está chido. Y luego vi una figura, pero... Se metió bien adentro. Vi que era una figura, pero era como un medidor. No, no me puse a acercar. Güey. Y si es la caja del celular, lo dudo. Tiene un link. Tiene un link. Contéstalo, contéstalo, contéstalo. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. ¡Gracias!